Y llegamos a un nuevo volumen, vamos actualmente con el volumen número 6, un volumen bastante interesante y que sin duda alguna no se pueden perder. Les recuerdo que en la descripción de este video estoy dejando el enlace a la nueva playlist para que sigan las secuencias del contenido. Este es el último volumen que tenemos disponible hasta la fecha, así que todos aquellos que quieran continuar con la historia, si tienen lo que vienen siendo el resto de volúmenes pueden facilitarmelo a través del correo de contacto.zgamer.com De igual manera si tienen la nueva web podría servirnos, estaré pendiente de todos sus mensajes. Y sin nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen del día de hoy, espero lo disfruten. B6. Prólogo, parte 1. En esta nación interestelar hay planetas donde no existe la diferencia horaria. El Capital Planet del Imperio Algrán está cubierto en su totalidad por metal que cubre todo el planeta. Como resultado, la luz de las estrellas fue bloqueada. Esto lo haría inhabitable, pero éste emite una luz desde el interior del metal para calentar el planeta hasta una temperatura adecuada para los humanos. El tiempo está totalmente controlado y los calendarios meteorológicos se establecen con hasta un año de antelación. El tiempo es uniforme en todo el planeta y la mañana llegará cuando sea su hora, estés donde estés. El clima varía de una región a otra, pero no hay diferencia horaria. La razón por la que esto se siente antinatural es probablemente porque yo, Liam Sarah Banfield, reencarné en otro mundo. El hotel de alta gama establecido desde hace mucho tiempo que se utiliza para alojamiento en Capital Planet es un edificio de gran altura. Hay varios balcones grandes de camino a la planta superior. Capital Planet tiene una alta densidad de población, por lo que el precio del terreno es inevitablemente alto. Debido a que los edificios están amontonados, es un lujo el preparar un jardín en el suelo. No importa cuán de clase alta sea un hotel establecido desde hace mucho tiempo, había un límite para poder preparar un jardín. Para ofrecer a los huéspedes el mayor paisaje verde posible, se tendrían que instalar jardines colgantes como balcones. Alquilé uno de estos jardines colgantes y, desde poco antes del amanecer, entrenaba mi técnica del camino del destello con mi aprendiz, Alan Taller. De pie a mi lado, ella estaba blandiendo una espada de madera de la misma manera que yo. Hice un entrenamiento básico para Ellen y le explicó mientras mostraba la postura. Solo hay una técnica para el camino del destello. Todos los demás son movimientos básicos. Sí, mentor. Cuando Alan balanceó su espada de madera, el sudor salpicó todo a su alrededor. Ella de verdad parece una niña de unos 6 o 7 años. ¿Tenía realmente más de 15 años? En este mundo donde la gente vive más años, aunque celebres tu cumpleaños, una o dos diferencias de edad son marginales. A los 50 años alcanzamos la edad adulta y es solo entonces cuando nuestra edad se convierte en motivo de preocupación. La expresión de Ellen era seria. Exteriormente, tiene el cabello corto y pelirrojo y la apariencia de estar llena de energía. Cuando regresé a mi territorio, la tomé como discípula, pero no podía dejar Capital Planet por un tiempo, así que la traje conmigo. Creo que sigue queriendo que la mimen, pero vive conmigo lejos de sus padres. Cuando cambio mi balanceo a un corte diagonal desde el hombro, Ellen me imitó apresuradamente. Su movimiento seguía siendo notablemente deficiente. Concéntrate más en todo tu cuerpo. Si te enfocas en una sola parte, descuidarás las demás. Sí, sí, mentor. Ellen, que me llama mentor y me admira, es mi primera aprendiz y aunque puede que tuviera algún favoritismo por ella, era una persona encantadora. Continuemos. Sí. Si no tuviera el talento para esto, habría tenido un dolor de cabeza, pero como absorbe constantemente lo que le enseño, no sentí un gran problema. Si alguien tiene un problema, soy yo. Mi mentor me dijo que formara al menos tres discípulos. Había una regla que los espadachines del camino del destello tenían que entrenar al menos a tres aprendices. Con ello se pretende garantizar que la escuela no deje de existir y se transmita el arte de la espada a la siguiente generación. Entiendo su lógica y si es palabra de mi mentor Yasushi, la seguiré. Sin embargo, el problema es mi habilidad. ¿Soy realmente un espadachín del camino del destello hecho y derecho? La razón por la que no puedo quitarme esta pregunta de la cabeza es por el destello que vi de mi mentor cuando era niño. Al igual que Ellen, a mí también me fascinó la técnica del camino del destello, es decir, el destello, cuando él me mostró un ataque cortante extremadamente rápido. Me fascinó la técnica, aunque solo me mostraron el resultado en lugar de haberlo visto. El camino del destello que mi mentor Yasushi me mostró fue un ataque cortante de velocidad divina que ni siquiera me di cuenta de que había desenvainado la espada. Parecía como si el tronco objetivo se hubiera cortado por sí solo, solo con estar allí. Este era el camino del destello de mi mentor Yasushi. Por otro lado, él envió el destello inmaduro que desaté en el momento en que saqué mi espada. Un espadachín del camino del destello primero le demuestra a su discípulo un destello. Incluso si dices que es una demostración, en realidad es un corte que no se puede ver. Conocer la técnica es más importante que mirar. Y, sin embargo, mi camino del destello fue visto a través de Ellen. Ellen tiene un ojo especial. No se trata de una visión dinámica, que se adquiere mediante el fortalecimiento físico con una cápsula educativa, sino de un talento innato, una habilidad, supongo. De vez en cuando nacen en este mundo personas con capacidades especiales. Estas habilidades no pueden ser reproducidas por la ciencia o la magia, así que por mucho fortalecimiento físico que se haga en una cápsula educativa, no es una habilidad que pueda adquirirse. Sin embargo, muchas de estas personas talentosas suelen ser enterradas y no vienen al mundo. Escuché que hay muchos casos en los que las personas nacen desafortunadamente, como plebeyos y envejecen sin darse cuenta de sus habilidades. Sin embargo, los seres bendecidos con un ambiente como Ellen eventualmente se destacarán. Estos seres especiales suelen conseguir grandes logros. En cuanto a la familia Banfield, Christian Olito-Roseblar y Mary Marian, que inmediatamente pierden el control, son buenos ejemplos. Por lo demás, Yangtze y Seratoulei sería especial. Lo mismo ocurre con Kukuri, quien está a cargo del lado oscuro. Una nación interestelar si te conviertes en una familia de condes de la superpotencia del Imperio Algran, no sería extraño tener múltiples seres tan especiales. Pero esto no es suficiente. Para convertirme en el Lord Malvado más atroz, necesito personas más talentosas. Necesito al menos una persona más, en este momento. Solo un subordinado más en el que pueda confiar. Murmure algo mientras miraba de reojo a Ellen, que todavía balanceaba su espada de madera. Sería bueno esperar a que esta niña crezca, pero eso no sería divertido. Si nada sale mal, Ellen eventualmente se convertirá en un buen caballero. Mientras Ellen sudaba y yo le mostraba los conceptos básicos, el anochecer se desvanecía gradualmente. El paisaje del amanecer comenzó a fluir como una imagen sobre el metal que cubría completamente el cielo. Cuando llevé mi rostro hacia la luz artificial del sol, una sirvienta salió al balcón. La sirvienta Amagi, sosteniendo una canasta en una mano, tenía un caballero detrás de ella. Este era el caballero Klaus Ceramont, quien es mi escolta. Él también es un caballero veterano, y su rostro mostraba esa experiencia. Se ve un poco mayor, pero eso es probablemente el resultado de sus muchas experiencias. Entre los caballeros de la familia Banfield, es un caballero valioso que puede tomar decisiones con calma y serenidad. Dado que hay muchas mujeres caballeros en la clase ejecutiva, es raro que haya un hombre caballero ahí. Hicimos que Klaus protegiera la entrada al balcón durante nuestro entrenamiento. Cuando Amagi se me acercó, me informó que el tiempo de entrenamiento había terminado. Maestro, se acerca el próximo horario. Puede dejar hasta aquí el entrenamiento matutino. Dejé escapar un pequeño suspiro y llevé mi mirada hacia Ellen. Originalmente, me gustaría dedicar más tiempo a la formación de mi aprendiz. Pero desafortunadamente estoy ocupado en este momento. Cuando dejo de balancear mi espada, Ellen se veía un poco sola. Ellen, quien no puede quedarse conmigo, de ahora en adelante hará un régimen de entrenamiento sola. Normalmente me gustaría tener un guardia, pero no quiero que demasiados desconocidos vean mi entrenamiento del camino del destello. Como resultado, Ellen tendrá más tiempo para entrenar sola. Es una pena, pero no se puede evitar. Ellen, suspenderé temporalmente el entrenamiento matutino. Vamos a desayunar. Sí. Amagi nos entregó toallas y bebidas, así que las tomé y me sequé el sudor mientras saciaba mi sed. Klaus, mi escolta, permaneció en silencio. Él no trata de complacerme como tía y Mary. Estoy un poco enojado, pero es bueno tener un caballero que hace su trabajo honestamente. Sería un problema si todos los caballeros fueran personas como tía y Mary. Klaus, que es sereno, frío y capaz de hacer su trabajo, es probablemente uno de los caballeros más útiles de mi caballería. No tiene ninguna habilidad especial, pero es el caballero que Amagi me recomendó. Además, desde el punto en que maneja a Jiangxi como su subordinada sin ningún problema, este tipo debe ser un caballero extraordinario. ¿Es de los que demuestran más fuerza en grupo que individualmente? Klaus, ¿te estás acostumbrado a tu trabajo? Cuando hablé con él, Klaus respondió sin cambiar su expresión. Sí. Eso es bueno. Sigue así. Por supuesto. La conversación terminó rápidamente. Quiero hablar de varias cosas, pero tía y Mary, con quienes trato habitualmente, reaccionan de forma exagerada y es agotador. Klaus es poco sociable, pero tal vez esto suela ser bueno. Amagi y Ellen me siguieron en diagonal detrás de mí cuando comencé a caminar de regreso a la habitación desde el balcón. Klaus caminaba un poco detrás de ellas. Antes del desayuno, Amagi quería contarme sobre el importante programa de hoy. Maestro, hoy planeamos reunirnos con todos los que se han unido recientemente a la facción. Cuando eché a patadas a Linus, de repente gané más amigos. Algunos nobles están mostrando movimientos sospechosos. Por favor, tenga mucho cuidado. Hace poco, gané una pelea con Linus, el segundo príncipe, y lo eché a patadas. Nadie esperaba que el segundo príncipe se retirara tan rápido. Tras derrotar a Linus, Cleo Noah Alvarez tuvo a muchos nobles codeándose con él. Entre ellos, hay muchos que quieren chupar el dulce jugo. Los más problemáticos serían los enemigos que se hacen pasar por nuestros aliados y se acercan a nosotros. Los de mi especie. Los villanos se están reuniendo. Esto se está poniendo interesante. Aunque me dijeron que tuviera cuidado, Amagi se sorprendió un poco cuando me vio divirtiéndome. Aunque no se nota en su expresión, puede entender los sentimientos de Amagi. De hecho, hay un ligero malestar en sus palabras. No creo que tenga tiempo para divertirse calmadamente, ¿sabe? No puedo evitar disfrutar esto. Es una batalla política donde los villanos compiten entre sí. El que gana aquí es el villano número uno del imperio. No. ¿Crees que es algo digno para mí? El villano número uno del imperio. Para mí, un Nord malvado, este es el objetivo al que debo aspirar. Llevé a Cleo, el tercer príncipe, de quien todos pensaban que nunca podría llegar a ser emperador, y lo instalé como emperador para mi propio beneficio personal. ¿Cómo llamas a esto sin decir que es malo? Ganaré esta batalla y me convertiré en el Lord más malvado del imperio. Bueno, con esas palabras inicia lo que viene siendo este interesante volumen número seis. Volumen que promete ser espectacular. Ya creo, una greguerra a gran escala está a la vuelta de la esquina. Además, como siempre, espero hayan disfrutado del resumen y de ser así. Déjenos su like y su impresión a través de la caja de comentarios. En pantalla les va a estar saliendo lo que viene siendo el resto. La nueva playlist, para que sigan la secuencia de contenido, no dejen de utilizarla. Y como siempre, si tienen información sobre los otros volúmenes, pueden compartirlo conmigo a través del correo contacto.zgmail.com Y sin nada más que decir, hasta luego amigos. Gracias.